...socialmente responsable, construyendo relaciones de largo plazo con nuestros grupos de interés y todo eso asociado a un marco estratégico de la compañía y a una estrategia de responsabilidad social empresarial que busca la sostenibilidad del negocio en el largo plazo. Esta estrategia va enfocada al nivel de proyectos. ¿Por qué? Porque la mayoría de la gestión de proyectos que se realizan en el ecopetrol genera algún impacto con nuestros grupos de interés. Gran parte del relacionamiento con nuestro grupo de interés se hace a través de proyectos. ¿Por qué un proyecto puede afectar o facilitar la operación futura? ¿Por qué los proyectos nos pueden generar rezagos o pasivos con nuestro grupo de interés? ¿Por qué los presupuestos de inversiones y gastos, el portafolio de inversiones de una compañía se ejecuta a través de proyectos? ¿Y por qué los proyectos impactan la reputación empresarial de la compañía en las áreas de influencia? Es por eso que nos cabe preguntarnos cómo los proyectos se pueden beneficiar de una relación gana y gana con nuestro grupo de interés. ¿Cómo los proyectos nos pueden ayudar a fortalecer la reputación empresarial? ¿Y cómo los proyectos nos pueden ayudar a asegurar la sostenibilidad del negocio en el largo plazo? ¿Qué debemos hacer para que los proyectos sean socialmente responsables? La gestión de los proyectos debe ser coherente con la estrategia corporativa de responsabilidad social empresarial. Los proyectos se pueden beneficiar de un análisis y gestión de los impactos positivos y negativos hacia el entorno y de los riesgos empresariales a los que estamos expuestos. Los proyectos deben medir y controlar toda la gestión con nuestros stakeholders y los proyectos deben asegurar de no dejar pasivos o rezagos con nuestros grupos de interés para facilitar la operación futura. El beneficio de gestionar proyectos socialmente responsables es asegurar la sostenibilidad del negocio. ¿Cómo lo vamos a hacer? Siendo coherentes en la gestión de un proyecto con las expectativas que tienen nuestros grupos de interés, fortaleciendo la confianza en los grupos de interés, adoptando las mejores prácticas en gestión de proyectos, apoyando el cumplimiento de nuestros compromisos con los grupos de interés a través de los proyectos, posicionando la responsabilidad empresarial, maximizando el valor para la compañía, apalancando el proyecto, trabajando en equipo con el entorno y construyendo relaciones gana y gana con nuestros grupos de interés en el largo plazo. El COPETROL actualmente cuenta con un modelo de maduración y gestión de proyectos que cuenta de cinco fases. La primera fase es la identificación de la oportunidad de negocio. La segunda fase es la evaluación de alternativas. La tercera fase es la definición del proyecto. La cuarta fase es la ejecución. Y por último, la operación del proyecto.